jason yo voy a poner subirse el escaloncito este de aquí a wii y 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